Andrés En, el hombre de 72 años señalado como feminicida serial en el Estado de México, fue trasladado del penal de Barrientos, en Tlalnepantla, al centro de reinserción social de Tenango del Valle, debido a ataques y a supuestas amenazas en su contra por parte de los demás reos. La Secretaría de Seguridad informó que su traslado fue exclusivamente preventivo y ejecutado con base en distintos estándares como su edad, el tipo de delito y su situación legal actual. La dependencia estatal detalló que, con base en los motivos anteriores, el hombre fue uniformado y rapado, de acuerdo con el reglamento. Al igual que el resto de la población, tendrá derecho a uso de teléfono, acceso a abogados y apoyo familiar, entre otros elementos, y deberá cumplir con el régimen de disciplina del penal. Además, la Secretaría detalló que Andrés En, sido valorado por las áreas médica, psicológica, criminológica, de trabajo social y de educación, entre otras, para ubicarlo al interior del centro penitenciario y definir su plan de actividades. Sergio Baltazar, el abogado de la familia de Reina González, una de las mujeres posiblemente asesinadas por Andrés En, detalló que el traslado se realizó este lunes por la noche. Había al parecer sufrido un atentado, creo que lo querían privar de la vida dentro de ese centro penitenciario. No se tenían las medidas o seguridad necesaria, entonces, la directora solicitó audiencia para que fuera trasladado a otro centro preventivo, detalló en declaraciones a la emisora Radio Fórmula. El caso atrajo la atención pública porque, según sus propias declaraciones, ha cometido asesinatos de mujeres durante 20 años y su principal motivo era que no establecían con él una relación amorosa. Las autoridades del Estado llegaron a Andrés en luego de que el 14 de mayo Reina, una mujer de 34 años, fue reportada como desaparecida. Fue vista por última vez en la colonia San Juan Iztacala, en el municipio de Atizapán de Zaragoza. A tres días de que Reina fue reportada como desaparecida, la Fiscalía Estatal dio con Andrés En, después de que las autoridades solicitaron una orden de cateo para su domicilio. El 18 de mayo, la Fiscalía Mexiquense informó que en dicho lugar fueron localizados los restos de Reina, quien posiblemente fue asesinada en ese mismo sitio, así como restos óseos credenciales de elector, ropa, calzado, bolsas de mujer y otros indicios de otras mujeres también probables víctimas de feminicidio. Tras la orden de aprehensión emitida por un juez, el detenido fue ingresado al penal de Tlalnepantla, donde fue vinculado a proceso y desde donde se trasladó a Tenango del Valle. Tras la orden de aprehensión emitida por un juez, el detenido fue ingresado al penal de Tlalnepantla. Tras la orden de aprehensión emitida por un juez, el detenido fue ingresado al penal de Tlalnepantla.